¿Cómo obtener crédito de negocio paso por paso? Joaquín, un saludo. ¿Usted puede ayudar a obtener una tarjeta de crédito corporativa? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el comentario y por favor, todas las preguntas que ustedes tengan, déjenle en los comentarios y voy a estar aquí para atenderlos a ustedes. Las tarjetas de crédito corporativa es uno de los mejores productos crediticios que existen porque es a 0%, es fácil de obtener y no lastima tu crédito personal. De forma general, hay cuatro elementos fundamentales que necesita para obtener los mayores resultados y poder obtener tarjetas de crédito de negocio, como yo les he mostrado a ustedes, para mí, para los clientes, de 20, 30, 40, 50 mil dólares. Elemento número uno es limpiar tu reporte de crédito completo. Toda la información negativa que tengas en tu reporte de crédito personal, eliminarla por completo. Para los que no saben, en mi canal de YouTube, Joaquín López Realtor, entran a Playlist y aquí van a encontrar una lista de videos de reparación de crédito para que ustedes lo hagan ustedes mismos. El segundo elemento es tener tu compañía correctamente estructurada para que no represente alto riesgo para los bancos y que te den la mayor cantidad de dinero posible. Y de nuevo, en mi canal de YouTube yo explico cómo hacer eso, cómo crear un LLC paso a paso, crea tu empresa y recibe 100 mil dólares a 0% en el lado de negocio. El tercer elemento es estructurar tu crédito personal correctamente. Ya en el primer paso tú lo limpiaste, eliminaste toda la información negativa que tenía, pero ahora hay que fortalecerlo. Y precisamente para eso yo doy esto de fortalecer tu crédito con préstamos, líneas de crédito y tarjetas. Hay una lista de videos paso por paso, cómo tú debes estructurar tu crédito personal para obtener los mayores resultados en el crédito de negocio. Y por último, tener una estrategia correcta para obtener crédito de negocio a 0%. En este video, en mi canal de YouTube que ustedes pueden ver aquí, yo explico paso por paso todo el proceso y doy seis bancos, una secuencia de seis bancos con los buros específicos de dónde van a hacer el jalón para que ustedes puedan tener sus primeros 50 mil dólares a 0% de interés. De todas formas, yo entiendo que a muchas personas les quedan dudas personalizadas y para eso lo único que tienes que hacer es agendar una consulta en negociocapital.com o aún mejor, descargar la guía gratuita para que aprendas a hacer el proceso por ti mismo. Pero si quieres, puedes agendar la consulta, nos encantaría conversar contigo. Gracias.